Bien a gusto, bien bonito y pues la verdad les da coraje, les da coraje y pues yo ya estoy cansado de esto, yo ya estoy cansado, yo sé que por una estuvo mal que me haya venido a vivir aquí, porque estamos en la mera pasadera de la gente, verdad, porque pues con todo respeto una figura pública que se venga a vivir aquí mera frente, está mal porque pues pasa mucha gente, pero pues yo no me estoy escondiendo de nada, ya ratito vamos a tapar todo aquí, voy a poner otro portón mejor, voy a poner cerca, ya lo dije, lo voy a hacer y ya si yo me enfado de esta casa mero que esto pues me compro otra, entre más hagan maldades y que me compro otra y este no lo voy a vender, este no lo voy a vender, este no, este lo voy a tener para hacer fiestas, para hacer ranchos, para hacer este, para poner caballos ahí, un corralito de caballos, para tener gallinas, este no lo voy a vender nunca, nunca, este es una hermosura y no lo voy a cambiar por nada, voy a, al contrario, voy a poner un salón de baile allí, voy a poner una cancha de fútbol, lo voy a usar para sacar billete, les mandamos. La figura pública no debería vivir ahí, güey, una figura pública puede vivir donde sea, el pedo es que a ti no te quieren y la gente pasa mentándote la madre, cabrón. Y lo no mames, un salón de baile en zona residencial, no puedes poner un negocio, cabrón, y más que es una zona de veteranos, güey, así que no mames, no te hagas chaquetas mentales, dices, porque a esto sí le voy a sacar billete. Pues bueno, a lo mejor quieres sacar billete de eso, porque de la música ya no sacaste nada, güey, en la música estás valiendo verga, cabrón.